Por tanto, la Comunidad Valenciana acogerá la primera fábrica de baterías del sur de Europa. En primer lugar, quiero agradecer la confianza de Volkswagen. Esta decisión ha sido una decisión que se ha tomado por la empresa de una manera rigurosa, pensada, por supuesto, teniendo en cuenta su interés, pero demostrando una confianza absoluta en las oportunidades que ofrece la Comunidad Valenciana. Volkswagen ha insistido en su apuesta y, por tanto, la aceptación del PERTE ya despeja cualquier duda al respecto. En ningún momento hemos puesto en duda que se llevaría a cabo esta inversión y, por tanto, no se ha parado en ningún momento ni en las reuniones bilaterales ni en los trabajos previos. De hecho, no perdemos ni un día y, por tanto, les anuncio que mañana mismo será publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el proyecto territorial estratégico de Volkswagen. Bueno, en un proyecto de estas características siempre surgen, digamos, situaciones de dificultad, ¿no? Y para nosotros es obvio que este es un proyecto estratégico fundamental para el futuro de la Comunidad Valenciana y, por tanto, nadie más que nosotros estaba absolutamente empeñado en que saliera adelante. Y, lógicamente, el Ministerio también tiene que velar por los intereses generales y, además, sobre todo, en este caso, que hay una complementación de una serie de parámetros que exige la Unión Europea muy tasados. Y la propia convocatoria del PERTE también tenía una serie de condicionantes que delimitaban las posibilidades del Ministerio. En todo este proceso ha habido, desde luego, siempre comunicación, siempre diálogo y siempre ha habido una voluntad clara de llegar a este resultado. Y yo tengo que decir que el presidente del Gobierno ha estado absolutamente determinado y ha estado trabajando intensamente en una solución que finalmente se ha conseguido.